La Ruta Enfermera finaliza su ruta por la Comunidad Valenciana en la capital del Turia. Para celebrar la ocasión, grandes nombres del sector sanitario, como el Consejero de Sanidad o el Presidente del CECOVA, se desplazaron hasta la Plaza Zaragoza para dar la bienvenida al trailer enfermero. La Ruta Enfermera es una ruta que está diseñada para que la sociedad conozca mejor la labor que hacen las enfermeras. Además, que la labor de la enfermera es muy importante, hay que recordar que es una profesión con plena competencia técnica y científica y que muchas veces la sociedad nos encasilla en un apartado que no es el que corresponde a una profesión titulada como la nuestra. Y es que la profesión se revalorizó popularmente por el esfuerzo que realizó durante la pandemia, pero con el paso del tiempo pierde el reconocimiento que se merece. Nos parece extraordinariamente importante el hecho de jornadas como esta para la publicidad de una categoría, insisto, que es la que está constantemente a las 24 horas del día con nosotros cuando estamos hospitalizados y que cada vez va adquiriendo mayor capacitación profesional. Una forma de acercar posiciones entre la enfermería y la sociedad es visitando el trailer de la Ruta Enfermera, que estará cuatro días en Valencia. Aquí, los visitantes pueden realizar una gran cantidad de actividades que mejorarán la salud tanto de ellos como de sus familiares. Y de alguna manera, además de que nos conozcan, también queremos ofrecer hábitos saludables, de estilos de vida, de dieta cardiosaludable y, bueno, de alguna manera intentar que la población se autocuide. También es una oportunidad única de prevenir posibles patologías sin hacer grandes esperas, ya que el camión cuenta con dos consultas activas. Me han atendido muy bien, me han recibido, me han explicado un poco todo lo que había en el trailer y luego por hacer una prueba, pues hemos venido aquí a esta consulta y me han hecho el índice tobillo-brazo, que es una medición de tensión arterial en los dos brazos y en las piernas. La acogida muy cálida y muy profesional. De esta forma se despide de la comunidad valenciana el trailer de la Ruta Enfermera, que ya ha visitado las ciudades de Castellón, Elche y Alicante.